Anaid, buenos días. Les saludo con cariño. Mi hijo de 13 años quiere leer un libro, pero no encuentra alguno que le llame la atención. ¿Le pueden recomendar uno? La opinión de cada uno es muy importante para mí. ¿Edad quién? 13 años. Yo, ninguno, ninguno. Yo me lo llevaba de la manita. Ahora en las librerías, nada más que hay algunas medios payasas que tienen los libros envueltos, pero hay otras que no y que hasta le abren el libro cuando uno dice, oiga, pues, por favor, enséñeme qué tal está la letra de este. Gandhi te lo abre y Gandhi tiene una sección. El péndulo es más café que librería ahora, pero en fin, esta que está donde estaba el cine Bella Época, la Rosario Castellanos, en fin, a la librería que le quede cerca. Yo lo llevaba y que él escoja, pero no sé mis compañeros. Yo le recomendaría Harry Potter. Harry Potter. Yo coincido con Nadelic. ¿Cómo, Dora? Yo coincido contigo. Creo que no podemos, nuestra visión es totalmente diferente y hoy él está saturado de información con sus compañeros, videojuegos, televisión, información, que él tenga la posibilidad de elegir qué quiere leer. Y si son dos, dice, es que estoy indeciso entre sí, los dos, mijo, los dos. Sí, para estimular la lectura. No. Terminas uno, otro. Yo uno, uno, y cuando termines el otro, vamos a ver. Es que ahora son recaros también los libros, pero ¿sabes qué, Dora? Las modas cambian muy rápido. Sí. Muy, muy rápido. Y los intereses también de los jóvenes. Sí, lo que ayer era ilusión, hoy es tristeza. Entonces, ese Harry Potter que causó una generación de niños lectores, ya hoy la verdad es que no la rifa entre los chavos. No, la película menos. Ya, menos. Ajá. Sí, la película es muy impactante. Además, Alejandro. Ahora, fíjate que, así como tal como lo dices, yo me acuerdo que mi mamá, yo creo que habré tenido siete años aproximadamente, y nos llevaba a la feria del libro del pasaje Zócalo Pino Suárez. ¿Se acuerdan que las editoriales se ponían, que decían, un kilómetro de cultura, porque entre una y estación y otra hay un túnel de un kilómetro? O sea, ahí ponían las editoriales. Mi mamá nos llevó. Yo me acuerdo que mi primer libro que yo así que dije, este quiero, era uno sobre la historia de los vaqueros de Dallas en 1977, alguna cosa así. Todavía lo tengo, pero a partir de ahí me lo compró, me lo hice rápido y luego, mamá, podemos ir. Mira, ya ahí ya íbamos a la casa, era la librería de cristal o alguna otra, y así empecé, pero yo creo que es la mejor manera. Y ahora, a diferencia de esa época donde sí tenías que como pepenarle, ahora, por ejemplo, el sótano tiene el sotanito, que es como todo lo que tienen para niños y jóvenes, ya en un lugar, en un anexo, digamos, de la librería, o como decías de Gandhi, ya está por secciones y por edades. Las editoriales vieron que ese era un buen mercado y ya te ofrecen la posibilidad de, para los muy chicos, de 8 a 12, de 13 a 15 y así. ¿Sabes qué me molesta de esas secciones? Mira, infantilizan la lectura. Es decir, hay versiones sintetizadas para niños de Las Mil y Una Noche o de algunas obras del Quijote. Pues si los niños no son tontos, yo no sé qué piensan. Y tú en la sección de niños, por ejemplo, no te encuentras a Ibargüengoitia. Por poner un ejemplo, que es fascinante, a esa edad, Cotler, que yo leí El Cero Infinito, chico, y que me emocionaba pensando que era un desertor. En fin, hay libros que están clasificados como de adultos y que podrían bien entrar en los niños. Esa es mi única queja, ¿eh? Claro. Pero yo lo llevaba libre, recórrela, usted se toma un cafecito porque le va a llevar un tiempo muy largo. Y que recorra libre, libre, y que escoja. Viene la feria del libro, no les recomiendo que vaya porque hay un montón de gente y dan a los mismos precios. Y ahora va a haber puro afín a la 4T. Lo primero que debe de hacer es enseñarle al niño que muchos de los libros traen una síntesis en la contraportada. Entonces, en esa síntesis se puede dar cuenta de lo que trata el libro y que él elija en base a eso lo que le interese, lo que sea atractivo para él. De esa manera, él puede elegir un libro de una manera más o menos sencilla, sabiendo qué es lo que tiene su contenido. Yo creo que por ahí debería de empezar. Y desde luego, él en una librería es el que debe elegir. No al gusto de otra persona, sino lo que él tenga en interés conocer. Ahora, como estamos de acuerdo, Dora y yo, no le haga caso a Adela. Yo no sé quién escribe esas reseñas, Alejandro, de los libros. Pero a veces son una cosa tan... ¡Ay, vacua! ¿Qué no? Sosas, ¿no? Sosas. No te jala, no te atrapa. Exacto. Y en cambio, si abres el libro y te cachas un buen pedacito, te atrapa, te engancha. Pero eso creo que lo hacen en la editorial. Esos... Sinopsis de los libros, no... Se supone que la cuarta de forro... La cuarta de forros, que es el texto que viene en la contraportada, ahí te debe de atrapar el libro. Si no, fue mal hecha la cuarta de forros. No.